hola hola mis faranduleros bienvenidos a nuestro canal danji tv hoy te compartiremos un capítulo de la chitosa telenovela hasta que la plata no se pare claudia muy enojada le dice a luciano usted qué diablos hizo con mis cuentas de banco luciano contesta un favor claudia exclama así un favor luciano dice hablé con la jefe de cuentas corrientes y le dije por favor necesito ampliar el cupo claudia manifiesta así y con qué cree que voy a pagar 80 millones que pidió a mi nombre no sea tan imbécil cómo fue capaz de hacerme eso luciano expresa por favor claudia es un caso de vida o muerte se tapó un hueco y ahora se abrió otro pero ajá cómo hacemos claudia pregunta y cómo me va a pagar usted a mí luciano responde 80 millones como si fueran mucho eso es un avispón y usted sabe quién soy yo claudia dice para mí es una fortuna y para usted también porque está arrastrado por la vida como un muerto de hambre luciano se sorprende y exclama yo se los voy a pagar porque yo soy su marido horas después llega el momento de la audiencia y el fiscal le manifiesta al juez los cargos son secuestro simple y homicidio culposo a las personas de karen nicol el juez pregunta cuál es el nombre de su acusado el fiscal responde el nombre del acusado es vicente chávez y luciano valenzuela luciano sorprendido manifiesta disculpe señor juez aquí hay una equivocación el señor es el acusado y yo soy el abogado del acusado el fiscal dice la fiscalía lo quiere amputar a usted por los mismos cargos señor valenzuela luciano expresa está equivocado señor fiscal el señor se llama milton freddy chávez el otro culpable cómplice y no me han notificado nada y no tengo abogado presente muchas gracias el juez le pregunta al fiscal eso es cierto señor el fiscal manifiesta lo que sucede es que existe evidencia probatoria en contra del señor valenzuela el juez pregunta así sin notificación y sin abogado el fiscal dice con todo respeto pero el señor valenzuela sabía de este procedimiento y sabía que estaba siendo investigado desde hace mucho tiempo a tal punto que contaba con asesoría legal del aquí presente abogado lorenzo lizaralde el juez pregunta el abogado de la víctima el fiscal exclama eso es correcto su señoría era también el abogado del acusado aquí presente vicente chávez el juez pregunta eso es verdad abogado lizaralde lorenzo exclama las cosas no son lo que parecen el juez pregunta es verdad o no lorenzo lizaralde contesta si es verdad su señoría luego vemos que el juez le pregunta a chávez acepta o no los cargos en su contra chávez exclama acepto los cargos señor juez luciano manifiesta ahora diga ante toda esta sala quién es su cómplice el juez pregunta señor chávez usted se mantiene en las acusaciones en las que señala al señor milton freddy chávez como coautor partícipe de estos hechos que se le imputan chávez contesta no señor juez el señor milton freddy chávez no tuvo nada que ver el verdadero autor intelectual y copartícipe es aquí el señor luciano valenzuela por otro lado observamos que la generala le pregunta a claudia usted ha seguido saliendo con el ex de la doctora alejandra claudia contesta después dicen que la chismosa soy yo la generala manifiesta no es que sólo quería decirle que está siendo acusado de secuestro y homicidio y claudia queda totalmente sorprendida serio el papá de karen nícol decide hablar con jaime y le pregunta que si él quiere representarlo a él y a su familia en ese proceso jaime queda sorprendido por la oportunidad de trabajo que ahora tendrá mientras tanto vemos al dandy y a la general a poner en práctica la estrategia que mente les compartió para las ventas de los automóviles y logran analizar qué es una buena estrategia porque logran vender mis faranduleros hemos llegado al final de este vídeo si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos